Empujar los límites de la imaginación Nunca bloquearnos cuando algo parece imposible Cuando descubrimos en vivo el reto y la ambición que tenía con este nuevo X80 yo creo que Zay será el partner ideal para levantar este gran reto yo creo que es una gran experiencia que vamos a descubrir esta noche Ya la vamos a ver, pero es una colaboración profunda de Zay y vivo ¿En qué consiste desde el lado del mundo? Bueno, lo que buscábamos con Zay es mejorar la óptica de los lentes Gracias a la óptica de los lentes podemos lograr unas fotos de retrato increíbles como si fueran tomadas a través de una cámara profesional y esto es gracias a Zay De igual forma, si vamos a tomar fotos en paisajes los colores son muy vivos tal cual como el ojo humano lo percibe y esto es gracias a todo el desarrollo que hemos logrado en conjunto Tengo el honor de trabajar ahorita con vivo hablando con Jan una de las cosas cuando empecé a trabajar o llegué a la conversación con la marca es esta Zay, cuenten conmigo y también quería hablar es que es la revolución cinematográfica a la que estamos hablando y es que vivo está trabajando con la mejor marca de lentes como persona que se dedica al cine lo puedo decir de una manera tajante y es es tal vez la mejor tecnología que tenemos para la luz y aquí vemos como esta marca nos permite pues digamos así desarrollar la poesía de la luz tenemos un grupo de lentes y lo que quería digamos de una manera hablándoles al oído ustedes es hay varios tipos de cámaras pero el tipo de cámara que es vivo es una cámara que te reta lo que puedo decir estos dos meses que trabajo con la marca es una marca que me ha retado me ha retado a trabajar con la luz con los recursos típicos pero que le ha tenido a la mano ¿esto qué significa? que cuento con un grupo de lentes que de alguna manera en una cámara normal sería un montaje muy grande también trabajo con un sensor bastante grande que permite una entrada de la luz para los que se hablan de este tipo de cámaras impresionante y al mismo tiempo digamos que puedo tener un dominio de el color de la tonalidad tengo digamos que un grupo de lentes de cine que en algún otro caso sería un montaje completo lo tengo en mi bolsillo y he trabajado con vivo estos dos meses hemos desarrollado una serie de videos aquí estamos hablando de 50 milímetros pero podemos tener todo tipo de posibilidades ahorita que estamos en un auditorio que nos está mostrando el mapa celeste podemos incluso tener 60x ¿saben qué es eso? es tomar la luna en primer plano los que desgraciadamente no tengo la foto aquí pero podemos tomar la luna incluso con sus cráteres también tenemos cámara que nos permite tener todo tipo de retratos podemos retar a la oscuridad esto es muy importante ¿qué retar a la oscuridad? el problema de todos los cineastas es ¿qué hago con la luz? ¿qué hago con la oscuridad? siempre es un problema incluso en el día a día en el celular la bajita la luz no puedo hacer nada por el vivo tengo una cámara que permite captar todo tipo de luz y gracias al algoritmo de vivo yo en estos dos meses he tomado las fotos que nunca había tomado mi vida y es fotos en oscuridad total y eso se dice rápido pero en el día a día en el oficio de cineasta muy importante eso es dinero también tenemos todo tipo de captura de megapíxeles lo decimos en fotografía pero en video tenemos 8K 4K Full HD para los que saben de video estamos totalmente cubiertos y no solamente eso sino que lo hacemos en formatos HDR equivalente al RAW o sea podemos captar imágenes cinematográficas ¿bien? eso todo en una cámara les decía al principio una cámara que me reta a mí me ha retado todos los días a ver qué más puedo encontrarle y es porque simplemente desempacando esta cámara sacándola de mi bolsillo que diferencia de otras cámaras de cine tienes que armarlas montarlas en un universo en frente mío eso impacta toda esa tecnología al servicio de la luz lo decía ya ahorita es la poesía de la luz y hablando de esto hablamos del look cinematográfico ¿qué significa eso? ninguna duda esta es una cámara profesional pues es una unión de lentes equivalente a cómo captan la luz cómo percibe la luz cómo entra la luz a través de lentes de vidrio por otro lado el tono cómo capta el color cómo capta la poesía del color y al mismo tiempo cómo capta todo tipo de sensibilidades y ya después de un tiempo en Antigua Guatemala pude grabar otro video con un conocimiento más de lo que me ofrecía al vivo podemos tener todo el mundo de las posibilidades del look cinematográfico a un instante ¿eso qué significa? que en tu bolsillo está una cámara que te va a seguir retando que va a seguir abriendo un universo de posibilidades más allá de la que se puede imaginar aún así seguimos trabajando con eso tenemos por ejemplo estabilización uno de los retos siempre en cinematografía es cómo estabilizar imagen cómo tener imágenes que puedan ser estables cómo poder tener imágenes que incluso resistan al tema de la luz de la oscuridad el sensor de vidrio ha sido un referente importantísimo para acatar cinematografía en baja luz ese siempre ha sido un problema y vivo lo resuelve gracias a la cinematografía que ofrece el Heist también la noche dejó de ser un problema se volvió una ventaja y también cuando hablamos de que la noche es una ventaja podemos grabar un video y una narrativa dentro de la noche que a mí me parece que todavía aún está por descubrir porque digo que revolucionamos la cinematografía porque todavía estamos descubriendo qué podemos hacer con baja luz con la noche también la estabilización vivo tiene un sistema de estabilización que es el equivalente a los que se van de cine con estética es tener que estabilizar que tu cámara sea fluida pues todo lo que hicimos con vivo en estos dos meses no requirió en ningún momento tener estabilización y también 360 ¿qué es 360? y es que así digamos que vas más allá de la línea de horizonte tu imagen va a estar totalmente estable y esto en la mano a la mano con vivo lo digo digamos que con toda satisfacción porque resuelve problemas que habitualmente las cinematografías son muy complicados y los tenemos a la mano los tenemos a un digamos simplemente moverlos levantar el celular hay un dicho en el mundo de los directos de fotografía que ¿cuál es la mejor cámara? la mejor cámara es la que nos domina pero aún así yo digo que vivo sigue retándonos que sigue retando a mí a tener una cámara que tiene un digamos un desempeño totalmente profesional actualmente vamos a desarrollar un cortometraje con smart films pero seguiremos haciendo piezas con vivo yo he empezado a utilizarla y aún así digo que está al 20% de las posibilidades lo que hablaba con Jan es la óptica de vivo es muy respetada en la cinematografía está en tu bolsillo entonces esto lo que me gusta es la óptica de vivo es Gracias por ver el video.